Yo quiero ser tu novio, yo quiero ser tu vida Yo no quiero estar solo ahí, solo me gustas tu, mi reina linda Que triste, que triste acabo, este romance tan lindo Que triste como terminó, habiendo tanto cariño No lo quise, no quise yo, que te fueras de mi lado Pero la gente no aguantó, ver nuestro lindo noviazgo Nunca había querido de esa manera, yo nunca había adorado así Si sabía bien que iba a ser mis venas y a pesar de todo en mi Y se murió el amor, que adoraba yo, que adoraba yo Préstate atención, al que te mintió, al que te cambió Y te dijo que yo, burlaba tu amor, burlaba tu amor Pero guardo la esperanza, de que algún día sepas la verdad Y comprendas que en mi alma, solo tu existías, no había nadie más Yo quiero ser tu novio, yo quiero ser tu vida Yo no quiero estar solo ahí, solo me gustas tu, mi reina linda Ay, me pobena, en la ciudad bonita Darío Valenzuela, el lujo de la consola Mi bendito vallenato Tú has sido la dueña de mí, también de mis sentimientos Por eso me duele vivir, sin ti yo me estoy muriendo Pero tú tienes que cambiar, si sé que me estás queriendo Y aunque tú lo quieres negar, se noten tus ojos bellos Y estás decidida, y me da miedo, que no vuelvas conmigo Mi amor Por una mentira, acabas lo nuestro, no se justifica Por Dios Y espero con razón, que cambies mi amor Que cambies por Dios Que se vaya el dolor, junto con aquel Que un día te mintió Y te dijo que yo Urlaba tu amor, urlaba tu amor No le deseo mal a nadie Pero atentaron contra nuestro amor Y tienen que respetar Si el amor es lo grande que ha mandado Dios Yo quiero ser tu novio Yo quiero ser tu vida Yo no quiero estar sola y solo me gustas tú Mi reina linda Yo quiero ser tu novio Yo quiero ser tu vida Yo no quiero estar sola y solo me gustas tú Mi reina linda Yo quiero ser tu novio Yo quiero ser tu vida Yo no quiero estar sola y solo me gustas tú